Se hizo realidad, llegamos a Muey. Tía puesta a la península, no de ahora, de hace muchos años. Hoy comienzan a trabajar muchos jóvenes del sector. Y queremos siempre ser agradecidos con ustedes, que son los que hacen posible que nosotros existamos. Realmente es importante para nosotros saber que Tía, a nivel nacional, ya está acá también en nuestra parroquia José Luis Tamayo. Y sobre todo para dinamizar la economía, para poderle dar una mejor infraestructura a este sector, como es el Barrio Centenario. Ya era hora, ya era hora que nuestro pueblo de José Luis Tamayo tenga un día. ¡Nadie es como Tía! ¡Nadie es como Tía!